¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sandia Aguilera y estoy transmitiendo en vivo y en directo desde una de las hermosas playas de nuestro país. Bueno, pues como ven yo todavía estoy de vacaciones, creo que son unas vacaciones muy merecidas, porque les voy a contar algo. Realmente el no dormir me ha afectado en el estrés. Ya ven que les conté que tenía tol, gripa y todo eso, bueno acá ya se me quitó. Y bien, dijo el doctor que necesitaba yo descansar. ¿Qué mejor que venir aquí a la playa? Amigos, quiero darles las gracias por todo su apoyo, por su amistad, por su cariño, por todo lo que me han brindado y por lo que me brindaron en el 2019. Porque para mí realmente fue muy extraño recibir tanto agresiones y amor, porque recibía ambas cosas. Agresiones por aquellas personas que decían que yo era una chayotera de la 4T por estar en primera fila y porque el presidente me pagaba. Y obviamente los medios de comunicación también compañeros que decían que me pagaban. Yo realmente me sentía agredida, no sabía cómo responder ante esto que estaba sucediendo. Yo me sentía pues rara, porque yo decía pues yo nada más voy a decir lo que dice el presidente. No voy a mentir ni a decir nada, a saber acerca de su salud, como ustedes bien lo saben. Preguntarle, ¿verdad? Porque pues parece corredor genial y no se enferma. Entre otras cosas, yo sentí ese cariño y ese amor que siempre me dieron ustedes. Muchas, muchas gracias que sin conocerme y sin conocerlos hay un lazo de cariño muy grande. Se los agradezco infinitamente. Y bueno, en este 2020 les deseo lo mejor del mundo. En donde quiera que se encuentren, porque hay muchas personas que están en otros países, muchos mexicanos que están en Estados Unidos o en otros lados de este país fuera, pues que sienten la nostalgia, pues saben que aquí estamos informándonos, informando lo que es. Y la verdad, y aquellos mexicanos que se encuentran en Veracruz, en Tabasco, en Sonora, Tijuana, etcétera, 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 pues saben que aquí estamos, que siempre vamos a estar para apoyarlos, que vamos a estar cerca del presidente para lo que ustedes quieran hacerle llegar. Obviamente recuerden que tenemos políticas para poder hacerles las preguntas al presidente, tienen que ser universales y de bien común, en general, no o cosas particulares ni personales. Les puedo brindar mi correo para que ahí me escriban, para cualquier denuncia o cosa que quieran hacerle llegar al presidente, que es saguilera.com.bienme. También quiero pedirles que estemos unidos para que las cosas siempre salgan bien, para que ese esfuerzo que esté haciendo el presidente salga adelante, porque él solo no lo puede hacer, tenemos que ayudarlo a empujar ese elefante blanco-raumático, ¿verdad? Así es que hay que tratar de hacerlo, y yo sé que entre todos lo podemos hacer porque lo hemos hecho. Y los quiero invitar para que no crean, yo sé que ustedes no lo creen, pero para que no obliguen a la gente a pensar como nosotros o como ustedes, porque al final nos volvemos igual que ellos, controladores, que tienen fuerzas que nosotros pensemos lo que ellos creen. No lo hagan, simplemente pues háganles ver las cosas, que vean las fuentes en las que se está publicando ciertas cosas, como ahora que estuvieron diciendo que el presidente había subido, había venido una nueva reforma fiscal y que con eso había subido o iba a subir el gas y la gasolina y todos los combustibles. Eso es mentira, ustedes bien que lo saben. Entre otras cosas, porque siempre diario es algo nuevo. Y también, recuerden que ya tenemos seguro popular, perdón, que ya el seguro popular cambió al seguro del bienestar, donde ya no tenemos que hacer ningún trámite. Todos los que tenemos seguro del popular, ahora a partir del primero de enero, lo único que tenemos que hacer es llevar nuestro IP o INE y nuestro curso, el curso lo pueden bajar de internet. Es muy, muy fácil. Pregúntale a Google, que es mi mejor amigo, pregúntale a sacar mi curso. Ya les voy a decir cómo, es muy, muy fácil. Y con eso pueden acudir y vamos a ir recibiendo este... Pues bueno, van a poner muchos médicos de todas las especialidades y además medicinas, que se están abriendo ya todas las medicinas. Entonces yo les invito para que tengan esto muy presente por cualquier emergencia que tengan en todo el país. Y bueno, se van a estar haciendo clínicas del bienestar poco a poco. Aquellos que quieran recibir también noticias, les invito, tenemos un enlace de noticias de todas, de todos los periódicos de cualquiera, porque también es importante, no todo lo que escriben los periódicos, como se les dice, ¿verdad? Los periódicos chayoteros. Es mentira, hay cosas muy, muy interesantes. Debemos de tener el criterio para saber que está bien y que está mal. Mi amigo, les mando un beso bien grande. Yo los estoy viendo. Yo me presentaré por allá con el presidente a las mañaneras el día lunes. Pero no quise dejar pasar este día para desearles un súper feliz 2020. Hasta la próxima. Adiós.